Big Apple Omar, algo anda mal Precisa el bol de la previa Remaneja, toma todo lo que venga No me importa una shit, no me importa una mierda Se me acerca la mesera Dice manzana, pedí todo lo que quiera Este es el rey, mi perro, nos fuimos Tengo una turra que ataca Que me ataca, mientras cuento Paca, baja, esa narca Tiene el da manzana, guaya, que me encanta Muéveme esa burra porque me gusta la turra Y si te veo, digo wow No tiene sentido, ¿qué ha pasao? La guacha de la turra que ataca, baja, para abajo Los pibes apoyando, la guacha entregando Estás diciendo que la gente se me cae Y si te veo, digo wow No tiene sentido, ¿qué ha pasao? La guacha de la turra que ataca, baja, para abajo Los pibes apoyando, la pibes entregando Y el pabrito en el ciclo está agitando Una guacha atrevida, haciendo una movida Con gente bandida, buscando que algún barrero la castigue La traiga pa' arriba, le muestre la liga Y le dé inspiraciones y que la motive No tiene sentido, manzana Vámonos pa' la clandestina Acá se nos corta la cana Seguimos de fiesta en la niña Un año 25 y quedamos hasta el tinga Seguimos de after, ya se hizo domingo Se pinta la gira y la caravana Le pegamos derecho toda la semana Y es porque esto no es tocapac, es vitamina La fiesta termina dentro de la piscina Porque esto no es tocapac, es la alegría Hasta no nos para ni la policía Y digo wow No tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqueo un tema y están todos descruciados Los chavos coronados y la mía te he picao Se anda diciendo que el manzana está pegado Si te he peo, digo wow No tiene sentido, ¿qué ha pasado? La guacha atrevida, ataca pa' la pago Los pibes apoyando, la guacha cajando Están diciendo que la cana se picao Se tomamos del pico, pico, pico Hasta la cinco y pico, pico, pico Yo me rompo un pico, to, 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 to Yo le rompo el toquito, to, to, to Y tomamos del pico, pico, pico Quedamos atrás del pingo, pingo, pingo La guacha bailo, tanguito, to, 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 to Bailando pegadito, to, 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 picao Y digo wow No tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqueo un tema y están todos descuiciados Los chavos coronados y la mía te he picao Se anda diciendo que el manzana está pegado Y digo wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqueo un tema y están todos descuiciados Los chavos coronados y la mía te he picao Y en los parlantes como explota el remixao Peti Fernández Remix La guña pronontera Los chavos caos Gracias.